El equipo Alpha solicitando evacuación inmediata. ¡Mierda! ¡Nadie nos oye! ¡El transmisor no va! Necesitamos tarjetas para acceder al transmisor de emergencia de la plataforma de mantenimiento. ¡Ya está! ¡Cubrámonos o jamás lo conseguiremos! ¡La puerta está abierta! ¡Busca la segunda tarjeta! ¡Ya está! ¡Cubrámonos o jamás lo conseguiremos! ¡Cubrámonos o jamás lo conseguiremos! ¡Cubrámonos o jamás lo conseguiremos! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos! ¡Coclamonos! ¡O jamás lo conseguiremos! ¡Amplificador instalado! ¡Activando llamada de emergencia! ¡Gracias! 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 Nave a comando. Llamada de emergencia desde la estonada. Intentaremos evacuar a los supervivientes que haya. Hay que llamar la atención de esa nave. ¡Sube las escocillas solares de ácido! ¡Gracias! 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 ¡Bogeamos por ahí! ¡Gracias! 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 30 segundos, 30 segundos, no lo conseguiremos, ¡vamos, vamos, vamos! Tengo supervivientes en la esplanada, iniciando extracción. ¡Equipo Alpha solicitando evacuación inmediata! ¡Nadie nosotros! ¡El transmisor no va! Necesitamos tarjetas para acceder al transmisor de la plataforma de mantenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos! ¡Ojo a las emboscadas! ¡Esas cosas nos quieren dar caza! ¡Gracias! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!